Coronavirus, comiendo murciélagos, las calles están complicadas Y ha pasado muchas cosas en la vida, y tus ojos que tú sabes de ir metidos Dios consiguió todo, ojalá se ponga la gente buena Todas las cosas que he pasado en la vida, salve tus ojos La gente ingresada en el hospital, salgan todas las medicinas Y aquello que se ponga la gente buena, coronavirus, coronavirus Y tú sabías que empezó, viendo los murciélagos en la habitación Y tú sabes que he pasado tantas cosas, y tus ojos las miraron dentro de tu amor Y Dios consigue todas las cosas de la vida, porque tú estás ahí metido en un lío Tú sabías que la gente pobre se ponga buena, y Dios escuche todo lo que diga Bendiciones para todos Y sabes que tú es ojido de tu amor, porque tú ya no estás junto a mí He pasado muchas cosas en el mundo, desde la calle cae un corazón Y tú estás y vas por ahí, medicina por aquí, por allá Y se ponga todas las cosas buenas en el mundo Y conseguimos todas las cosas de la vida, por eso estaba ahí Ya tú sabes, coronavirus Coronavirus Dona, 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 coronavirus